Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia hoy aquí en un marco como este del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, que fuera palacio de justicia de esta ciudad y que hoy rinde un merecido homenaje a quien precisamente defendió causas justas, como nadie a lo largo de una trayectoria de lucha y salvaguarda de la igualdad y de la dignidad humana. Gracias, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, María y Fran, amiga, compañera, también mi predecesora y amiga, Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, mi delegada provincial, Minerva Salas, director general del Patrimonio Documental y Bibliográfico, Juan Cristóbal Jurado, director del Archivo Provincial de Sevilla, Braulio Vázquez, y, por supuesto, Remedio Sánchez, profesora de la Universidad de Granada y responsable de esta poesía completa que hoy nos congrega aquí. También Trinidad, Trinidad Núñez, profesora de la Universidad de Sevilla, gracias a todos por estar este día. También me gustaría saludar especialmente a María Asunción Mateo. Me acabo de quitar las gafas y ya no veo nada más que en Ester. Sé que estás por ahí, que tengo las gafas de cerca puestas. María Asunción, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Pues nos reúne esta tarde una escritora fuera de generación, una escritora fuera de cualquier generación, adelantada y muchísimo a su tiempo, y un buen ejemplo de la firmeza, de convicción y de sensibilidad para quienes más lo necesitaban, muy a pesar de objetores y cortapisas que fueron haciendo su camino o de su camino una compleja pero al mismo tiempo meritoria carrera, que hoy sirve de ejemplo para muchos, yo creo que para todos. Mariluz Escribano es orgullo y es también espejo para Andalucía. Y es por eso todo un placer para mí, como consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, intervenir y abrir este espacio, este acto, en el que precisamente es la palabra la que sirve de fundamento y justificación para entender lo que supuso la figura de Mariluz, esta granadina modélica. Para la Junta de Andalucía estos actos son siempre causa de celebración por diversos motivos. Por un lado, quizá por lo que representan como homenaje a una figura ilustre, que si bien pudo recoger en vida algo de lo mucho que había sembrado, consideramos que ha llegado el momento de darle su lugar merecido como a una autora que representa claramente esos valores democráticos que deben impregnar presente y futuro de nuestra sociedad. De otra parte, porque títulos como este nos ayudan a canalizar mejor ese gran objetivo de la consejería que tengo el honor de dirigir, que pasa precisamente por el fomento del acceso y participación cada vez mayor, creciente de la ciudadanía en la vida cultural andaluza, algo que a buen seguro una publicación como esta que presentamos hoy servirá también para propiciar. Autora clásica del año en Andalucía, en el año 2021, eso tiene mucho que ver nuestra compañera Patricia del Pozo en ello, Mariluz Escribano es poesía, sí es poesía, pero es también conocimiento y refrendo de los valores de nuestra cultura. Su talento fue más allá del propiamente artístico, dejando claras muestras de su valía en cada verso, en cada frase, pero también en cada acción, y yo creo que eso la caracteriza como ninguna otra, sobre todo en cada acción. Hoy la poesía completa de Mariluz Escribano puede servirnos de nuevo como guía, en unos tiempos en los que sobran motivos para agarrarse a la concordia, de la que ella hizo gala en múltiples ocasiones, y con la que fue de la mano para componerse una vida más justa, en el que el mensaje, la palabra, es la clave de todo. Una creación reconocida, de hecho, como una de las mejores aportaciones literarias del siglo XX, cargada de un mensaje que se perpetúa tras su fallecimiento con el sonido de algunas canciones de la tarde, unos imprescindibles diálogos en Granada con los que transitar por los recovecos de la siempre necesaria amistad, o esos umbrales de otoño con los que obtuvo el premio Andalucía de la Crítica y que hace poco he recordado con él, que tampoco sé dónde está ahora mismo, aquí, con él, con el tesorero de la asociación. Es, como les digo, un honor para esta consejería tener voz en este día, donde no hacemos sino reafirmar la apuesta de esta Administración con la cultura. Y permítanme que, como se demuestran el esfuerzo ya plasmado en los presupuestos del año 23, en la que la dotación económica supera los 220 millones de euros. Sí, la cultura es, sin duda, la joya de la corona de esta consejería. Uno de cada dos euros, o casi uno de cada dos euros que vamos a invertir el año que viene, el año 23, en la consejería Turismo, Cultura y Deporte, va dedicada a la cultura en un esfuerzo, yo creo que sin precedentes, siguiendo en ese caso la línea que ya marcó mi predecesora con este interés absolutamente inusitado y singular por esta disciplina. Y todo ello con el claro objetivo de que el legado continúe. Hoy, el legado de Mariluz es y cabe más cristalino, más luminoso y más contundente, gracias, sin lugar a dudas, a esta publicación de cátedra en su prestigiosa colección Letras Hispánicas. Comentábamos hace un momento, Mariluz, cuántos libros nos hemos estudiado durante nuestro EGB, y yo es que soy muy antiguo del BUB y el COU, los libros negros que le llamábamos. Bueno, pues esta prestigiosa colección, como decía Letras Hispánicas, que le otorga el lugar preeminente que merece y que, a buen seguro, se verá fortalecido con el tiempo como corresponde a la alta calidad que aquí se revela. Y por los ideales democráticos que son, sin duda, como antes decía, el eje que marca su trayectoria. Todo ello se acredita en el estudio preliminar a cargo de la profesora Remedio Sánchez. Muchísimas gracias, Remedio. Dedicada a la noble tarea de la divulgación de aquellas figuras primordiales de nuestras letras a las que no se ha dado todavía su justo lugar. Y yo quiero agradecértelo por eso. Es un trabajo difícil, pero es un trabajo valiente y yo creo que, además, es necesario. Como sabrán, la de Mariluz Escribano no fue una travesía fácil, sino un sinuoso camino que le sirvió para dar muestras de su personalidad, su firmeza, en la lucha contra las desigualdades e injusticias. Y donde dejó claro, con su obra, miren qué bonito, que siempre el perdón gana la barbarie. Y nos recuerda, como ya hiciera Machado, que en el odio no hay rival para el amor. Y que hay tanto bueno en la existencia cotidiana que solo toca subrayarlo con la palabra. Esto lo debiéramos de decir muchas veces en ámbitos, por ejemplo, como el político. Yo creo que nos vendría bien. Bandera de Andalucía y referente literario de nuestra tierra. Hoy teñimos de azul melancolía esta sala del Archivo Histórico Provincial para evidenciar el peso de alguien que hizo bellos hasta los títulos de sus obras. Es difícil ponerle títulos a los poesías. Yo hago de vez en cuando algunos pinitos y las pongo por número. Yo creo que voy por la número ciento y pico, pero no le he puesto nunca un título. Hay que tener talento para ponerle títulos a la poesía. Y ella lo hacía especialmente bien. Una autora que ya hablaba de marcharse incluso antes de haberse ido y que nos encoge el corazón con versos que hablan del tiempo ya instaurados en nuestra memoria. Ya para terminar, y a todos los presentes, una ventana abierta al conocimiento y a la obra de quien hoy nos ve del otro lado, admirando un magnífico legado. A todos ustedes, pero sobre todo a Mariluz Escribano, muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal. Muchas gracias por coordinar, organizar este momento tan bonito en este espacio, en el archivo. También saludo a su director. A la consejera, a Patricia del Pozo, de Desarrollo Educativo y de Formación Profesional. Saludo a la profesora de la Universidad de Sevilla, a Trinidad Núñez, que también va a participar con sus palabras, poniendo voz esta tarde junto a la profesora de la Universidad de Granada, editora del libro Poesía Completa, a mi amiga, a mi amiga Remedios Sánchez. Muy buenas tardes. La verdad es que es un placer. Es un placer compartir esta tarde con dos compañeros del Consejo de Gobierno y hacerlo también con dos profesoras universitarias de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Granada. Hacerlo con Remedios Sánchez, crítica, investigadora de la obra de Remedios, de Mariluz, perdón, editora de su libro, que no solo recopila esa obra poética tan inmensa e importante, sino que recopila su experiencia vital y la experiencia vital en Granada. Como granadina, pues me siento satisfecha, orgullosa de participar en este acto, de contribuir con mis palabras al agradecimiento de todos hacia una figura que ha marcado. Nos ha marcado como granadino, nos marca como andaluces a través de sus poemas, a través de toda su obra literaria. Luego, muchas gracias, Remedios, por mantener esa memoria, por contribuir a extenderla, a hacerla aún más importante, gracias a tu empeño, a tu compromiso, a tu trabajo. Estamos conociendo un poco más a Mariluz, su vida y también sus palabras, sus pensamientos. Y damos a conocer un poquito más Granada también, y ahora me tendré en ese aspecto. Este libro viene a rescatar su memoria, en la memoria hecha a través de poesía, con palabras. La memoria de una mujer que vivió tiempos difíciles, muy complejos. Era difícil en ese momento sacar a la luz con palabras poesía. Era difícil en ese momento ser una mujer como lo fue Mariluz. Además, viene a mostrarnos a una poeta que ha sido considerada la heredera del ideario de otro gran poeta. Estamos en Sevilla, también reconocido Antonio Machado. Dos sensibilidades poéticas, dos hijos de Andalucía, que hicieron de su compromiso, un compromiso que es ético, su compromiso de forma de vida, un compromiso para expresarse. Como Machado, Mariluz Escribano es considerada la gran poeta del perdón y de la memoria. Hablamos de una mujer nacida en Granada, en 1935, y marcada en toda su vida, en su biografía, por el tiempo que le tocó vivir y por la ciudad en la que transcurrió buena parte de su vida. Solía frecuentar la Alhambra y sus jardines. Qué inspiración aprovechaba la paz de este espacio para estudiar, para envemberse de la poesía de Garcilaso, de Juan Ramón Jiménez y, por supuesto, también de Antonio Machado. De hecho, su primer poema, el primer poema que se publicó, se inspiró en la Alhambra. Es el primero de soneto del Alba, dedicado al pintor jierense Manuel Ángeles Ortiz. Tras una visita que realizó, acompañado por él mismo, al patio de los Arrayanes. La Alhambra le sirvió de inspiración. Nos sirve un poquito a todos. Yo les animo a inspirarse también en la Alhambra. Y le inspiró en su poesía, pero también otros escenarios de la ciudad. La Huerta de San Vicente, el Carmen de los Mártires, también sus calles y sus gentes. La calidad de sus poemas, su trasfondo, su fuerza, han sido reconocidos por lectores, por expertos y por sus grandes amigos, hoy algunos presentes esta tarde. De hecho, fue la primera mujer granadina ganadora del Premio Andalucía de la Crítica en 2015, con su poemario Umbrales de Otoño. Y en 2019 se le otorgó también el Premio Helio Antonio de Nebrija de las Letras Andaluzas. Mariluz de Escribano es considerada hoy, lo repito, la gran poeta del perdón y la memoria. La vida marcada por situaciones difíciles que le hizo siempre apostar por la concordia, qué grandeza. Granada le ha agradecido, le agradece su forma de ser, de expresarse, la implicación que tuvo con su ciudad, su compromiso social, primero compromiso social, pero también compromiso cultural, con varios actos de reconocimiento y los que nos quedan por compartir. En 2015, la ciudad de Granada le otorgó la medalla de oro de mérito de la ciudad. Y hace un año, en diciembre de 2021, le rindió homenaje con una escultura, también en el Parque Federico García Lorca, a la que alude en numerosas ocasiones, también en su obra, como no. También la Junta de Andalucía le honró con la bandera de Andalucía en 2018, ha hecho referencia el consejero de Cultura, destacando la labor de Mariluz, la labor que había realizado durante toda su vida como profesora, porque hay que hablar de su papel también de profesora, donde mostró un especial interés, dedicación, por la rica tradición oral de la lengua granadina, como poeta, pero también como narradora, otro aspecto que hay que destacar. Para Granada, para Andalucía, Mariluz Escribano es un referente de la poesía contemporánea, una persona que supo amar a la ciudad de Granada, a sus vecinos, a través de sus versos, de su investigación, de toda su obra literaria, y supo transmitir valores tan importantes como la concordia, que hoy, más que nunca, tenemos que tomar como ejemplo, hacerlos nuestros y pasarlos de generación en generación. Por ello, el reconocimiento al rato que hoy compartimos a este acto, porque son valores que hoy son más importantes que nunca y que tomamos como testigo entre todos también para sucesivas generaciones. Muchísimas gracias y remedios, felicidades, felicidades por recopilar toda la obra, por transmitirla, nos queda mucho por seguir viviendo, muchos actos por compartir en torno a esta gran mujer, granadina, pero que es ya patrimonio de todos nosotros de Andalucía. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queridos, querido Braulio, querido director, muchísimas gracias. Muchas gracias por acogernos en este impresionante archivo, ¿verdad?, que nos recuerda esa historia maravillosa que tenemos, ese pasado tan rico que tenemos en Sevilla y en toda Andalucía, y al mismo tiempo el archivo nos vilumbra, ¿no?, ese rabioso futuro que tenemos también por delante. Muchísimas gracias por acogernos en el día de hoy para un acto tan importante como es recordar a una de nuestras autoras más importantes, a nuestra querida Mariluz. Querido Arturo, me da una alegría, de verdad, tremenda, me hace mucha ilusión compartir este acto de nuestra autora clásica de hace poquito, de 2021, ya está también en los centros educativos y ahora tengo además la responsabilidad de que siga estando y que se conozca su obra, que es lo que vamos a hacer. Siempre la cultura y la educación de la mano, yo creo que es el mayor tesoro que tenemos, el mayor instrumento de progreso social y de transformación a mejor de cualquier sociedad. Por eso es importante que la cultura, ese patrimonio riquísimo que tenemos, pues lo pongamos en valor, ¿verdad?, y lo transmitamos de generación en generación a través de la educación. Y además con ese elenco de autores y de autoras que tenemos maravillosos, como nuestra querida Mariluz. Es también una maravilla compartir el acto con Marifrán, una granaina de pro, la embajadora de Granada en el Consejo de Gobierno, la lleva en el alma, en la cabeza, en el corazón, permanentemente. No se podía perder en el día de hoy este homenaje que hacemos también, ¿no?, a nuestra querida Mariluz, aquí en Sevilla, en otra tierra hermana. Y la verdad es que es una alegría, porque estamos entre amantes de la cultura, amantes de la obra de Mariluz, pero sobre todo estamos entre muy buenos amigos, porque todos los que estamos aquí también hemos compartido muchos momentos, muchos momentos, y por tanto es un acto que además pues viene endulzado por esa humanidad, por eso que da la amistad y esa complicidad trabajada, ¿verdad?, y disfrutada también a través de los años. Y, querida Remedio, hay que ver la que has liado, hay que ver la que has liado. O sea, tres consejeros del Consejo de Gobierno, por supuesto no podía faltar, el director de Patrimonio Documental y Bibliográfico, nuestra querida Minerva, la delegada territorial, aparte tantos y tantos amigos, ¿verdad?, amantes de la cultura, pero es que tenemos presente también hasta el maestro Alberti, aquí con nosotros, a través de María Asunción, que está aquí, que está aquí y cuando ella está tenemos al maestro Alberti que nos sobrevuela. Y uno de los grandes conocedores del maestro Alberti y de su obra, el profesor Manuel Francisco Reina, también en el día de hoy, no se podía reunir, ¿verdad?, más intensidad en este espacio en torno a nuestra querida Mariluz, pero eso solo lo puedes hacer tú. Tú sigues también esa senda de concordia, de unión, de suma de la maestra Mariluz, por la pasión que le pones a todos, por la pasión que sientes por ella, por la pasión que sientes por la cultura, por la pasión que sientes por Andalucía. Desde luego eres única, querida Remedio, gran compañera en el camino de las letras, pero también gran compañera en la vida y gran amiga del alma. Y tú sabes que te lo digo de corazón. Y es una suerte que nuestra profesora, también Trinidad, esté con nosotros, a la que hay que darle las gracias de todo corazón, no solo por la pasión que puedas sentir por la literatura o por ese diálogo que van a tener entre ellas en torno a Mariluz, que nos va a alegrar el alma a todos, sino por su dedicación desde la psicología social, emocional, desde todas las etapas educativas. Trinidad ha trabajado en la educación en todas las etapas educativas, cuidando mucho a la mujer, cuidando mucho la igualdad, cuidando mucho la coeducación. Y, como digo, una gran profesora, un gran orgullo para nuestra universidad, que en el día de hoy vamos a tener la suerte de compartir. Así que Mariluz, también trabajada, estudiada por profesores de Sevilla, como debe ser a lo largo y ancho de toda nuestra tierra. Yo creo que hay escritores que convierten, tienen la habilidad de convertir siempre la vida en un poema. No todos, pero hay algunos que tienen la habilidad de convertir permanentemente la vida en un poema. Podría decirse que observan el mundo siempre para luego convertirlo en versos. Y yo creo que así fue Mariluz Escribano. Esa es la habilidad que tenía Mariluz. Todo lo convertía en verso, siendo profesora, como poeta y también como narradora, que lo fue también. Durante mi etapa, ya lo han dicho mis compañeros, en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, pues tuvimos muy claro desde el principio que Mariluz tenía que ser la autora clásica y lo fue precisamente en ese año 2021. Vino a alumbrarnos un poquito después de ese terrorífico 2020 con esa pandemia que nos dejó asolados a todos. Y Mariluz vino pues como un rescate luminoso en un momento absolutamente necesario y nos alumbró. Nos alumbró con sus versos. ¿Y por qué tomamos esa decisión? ¿Por qué la propusimos como autora clásica del año? Pues por la calidad y excelencia de su obra, que eso es absolutamente indiscutible. Pero también por lo que han destacado mis dos compañeros del Consejo de Gobierno por una biografía de dimensión ética impresionante de valores al ser considerada, como se ha dicho, como la gran poeta del perdón y la memoria, siguiendo la estela de nuestro querido Antonio Machado. Así lo pudimos, lo pudimos comprobar y yo estuve en esa inauguración de ese monumento, en ese parque de Granada que decía Marifrán. lo pudimos comprobar allí. No faltaba nadie y no sobraba nadie. Estaba toda la representación de esa concordia que queremos ahora y en el futuro. Y fue un magnífico acto donde todas las sensibilidades estaban representadas y fue una auténtica maravilla. Y bajo este reconocimiento que hicimos en el año 2021, pues pudimos conocer un poquito más a Mariluz, no solamente en Granada, que la conocen perfectamente, sino también en el resto de las provincias de Andalucía. Cuando nombramos a un autor clásico del año, trabajamos con su obra, con su dimensión humana y trabajamos a todos los niveles. Hicimos paseos literarios por Granada recordando su memoria. Hicimos campañas de narrativa y divulgación digital también en las redes con motivo del Día Mundial de la Poesía, del Día del Libro o del Día de las Escritoras. Hicimos una antología de su obra. Hicimos un congreso también de especialistas en su obra. Publicamos un cuaderno didáctico para divulgar su vida y su obra entre los alumnos andaluces que seguiremos divulgando en los centros educativos y como demostró en su libro En memoria Sopas de ajo, pues sabemos que Mariluz es una escritora en la que el recuerdo es la base, digamos, es la base de una obra de gran profundidad lírica también al mismo tiempo. El tiempo siempre en su obra, el tiempo queda destilado en sus libros sin que su memoria pueda quedar nunca en el olvido. Tenía esa habilidad, ¿no? Y es lo que hacemos cada vez que leemos a Mariluz, hacerla presente a ella y a su ideario vital y estético siempre. En este sentido, pues esta edición de su poesía completa, que yo todavía no le he podido meter mano, un poquito, un poquito, porque llevo muy poco tiempo con el libro que me ha traído mi querida Remedio, pero esta edición de su poesía pues nos ofrece, yo creo que una ocasión única a sus lectores, que además podremos ser guiados, como decía mi compañero Arturo, a través de la mano de Remedio Sánchez. Remedio Sánchez, ella dice que es su maestra, ella siempre dice, su alumna como una hija para Mariluz, porque se puede ser alumna de ella y aprender mucho de ella, pero lo que tú estás haciendo cada día, dedicando tu vida, no a custodiar su legado, sino a que todos conozcamos su legado, eso lo hacen las hijas también. Así que, querida Remedio, gracias por ese excelente trabajo, gracias por trabajar con esta escritora, no solo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista humano, de los valores como persona que aportó mucho a esta sociedad en unos momentos, como decía Marifrán, especialmente complejos, no solo la situación en general, sino también para las mujeres, ¿no? y sobre todo por las mujeres que escribían, que pensaban y que aportaban, pero ella lo hizo y nos enseñó la senda, lo hizo maravillosamente bien. Por tanto, nuestra querida Mariluz merece un lugar destacado en las letras españolas y también, por supuesto, en el corazón de todos los que disfrutamos de su obra, gracias a ti, querida Remedio, por ese impulso que le das cada día desde que te levantas hasta que te acuestas. Así que, así lo vamos a hacer y vamos a atraer siempre, ¿verdad?, nuestros autores, nuestras autoras andaluzas, ese riquísimo patrimonio literario que tenemos y tenemos la responsabilidad precisamente a través de la educación, a través de ese fomento en la educación de transmitirlo a todas las generaciones para que dure, dure y dure así pasen veinte, treinta o cien años, querida Remedio. Así que, muchísimas gracias de todo corazón y, bueno, ahora vamos a escuchar aquí a las maestras, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte, señora consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, señora consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, autoridades presentes, señoras y señores. Agradezco a la profesora Sánchez García la invitación que me cursó para estar hoy aquí en este acto de homenaje a Mariluz Escribano a través de la presentación de su libro Obras Completas, acto que entiendo no solo como homenaje sino como justa reparación. Porque verán, aunque las mujeres en el arte en general, en la pintura, en la escultura, en la música o en la literatura en particular, aunque las mujeres siempre han estado presentes, un análisis histórico sistemático nos permite afirmar que no han disfrutado de una consideración social acorde con las aportaciones realizadas. Es decir, su presencia no ha estado exenta de luchar por estar dado que la historia las había condenado a ser secundarias. Han sido tratadas como periféricas o consideradas auténticas menores de edad. Hubo un momento en el que la única posibilidad de que una mujer traspasase al mundo de la cultura de una manera protagónica era con el aval de un padre bondadoso, concienciado y con dinero o entrando en un convento. Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo. Si bien la lista de escritores a lo largo del tiempo es extensa, la de escritoras está limitada y lastrada. De hecho, hasta el siglo XX la proyección de literatas al conocimiento público no ha sido ni de poco representativa. Esa desigualdad se hace manifiesta, por ejemplo, en los premios Nobel. Desde 1901 que se empezaron a conceder el palmarés en literatura solo en el palmarés solo se encuentran doce mujeres hasta 2021, un 10% en esos 120 años de registro. La escritora Laura Freysa reflexionaba sobre la situación de las mujeres en las artes y la cultura en un artículo periodístico que titula Mujeres y cultura, una breve arqueología de la misoginia reinante y situaba el foco en datos relacionados con diferentes premios en nuestro país. Por ejemplo, confirma que hasta 2010 solo un 10% de mujeres fueron galardonadas con el premio Cervantes o que los premios Planeta, Nadal, Alfaguara o Biblioteca Breve han sido obtenidos solo por un 20% de mujeres. Es posible entender que ellas en la cultura han sido fundamentalmente objetos y no sujetos a gente. Hecho confirmado, señor consejero, en los diferentes informes que viene publicando el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura donde se revela que son los hombres los que deciden en un 82% de las instituciones culturales pese a que son las mujeres las grandes sostenedoras del sistema porque son las que más lo consumen aunque sin capacidades de gestión o de poder. En Andalucía el porcentaje es muy parecido aunque un poquito mejor. Es conocido que las editoriales confían más en los proyectos que envían los varones. Joan Katyn Rowling optó por aparecer como J.K. Rowling por petición de una editorial que le argumentó que los hombres venden más. O sea, que escribir es cosa de hombre como el brandy para la publicidad de finales de los años 70 del siglo XX. Un mensaje que parece que ha vermeado hasta la actualidad quedando incrustado en el imaginario social contemporáneo. Y queda muy patente en la biografía de Escribano Pueo y señalado en el capítulo introductorio del libro especialmente retratado en Se canta lo que se pierde los versos guardados en un cajón y en Una escritora al margen de generación que además incomoda. Las mujeres han quedado doblemente cortocircuitadas y sus obras relegadas a meras anécdotas. En el caso de la poeta Escribano Pueo ese doble cortocircuito se torna encuádruple por ser mujer por ser mayor por no tener apoyo expreso de su pareja y tener hijos a los que cuidar además de contribuir con un trabajo remunerado pues efectivamente como se ha dicho era profesora de universidad y por carecer de ambición de reconocimiento porque solo aspiraba a ser leída. Recojo las propias reflexiones y análisis de la profesora Remedio Sánchez quien subraya que en este textual en este contexto a las escritoras o se las ignoraba o se las valoraba además de señalar mi compañera que Escribano estaba marcada por prejuicios sexistas que la combinaban a desarrollar los dictámenes de su sexo lo suyo era el cuidado de la familia que como le decían ya tenía bastante libertad con ser profesora pero además estaba cargada con prejuicios edadistas y abro de nuevo comillas lo que sí tiene y además en contra es esa edad que hace que no se la pueda ni siquiera clasificar generacionalmente incluirla en un cajón adecuado para la crítica esto lo dice mi compañera Sánchez también lo reconoce la propia poeta desplegando auténtica inteligencia emocional dice Marilu Escribano yo empecé a escribir tardíamente bueno troceo en ese tiempo tenía 35 años y cuatro hijos el quinto llegó poco después me dedicaba fundamentalmente a sostener a la familia a dar clases en la facultad a todas horas entonces era la escuela normal y en mi tiempo sobrante estaba implicada en movimientos ciudadanos de Granada me he dedicado como quien dice a intentar hacer literatura en los periódicos durante 40 años literatura eso sí con conciencia crítica para mí guardaba escritos a mano poemas y poemas para dejarlos dormir en los cajones el sueño de los gustos me internece de la misma manera que me escuece la prevención de la madre de Escribano ante los actos de su hija porque claro un escrito publicado no deja de ser un acto público colocarse en la autoría del mismo resulta una manera ejemplar de hacerse con un espacio cultural que parece que no es el sitio natural de una mujer y ocuparlo como no le pertenece puede provocar la gira de quienes no están dispuestos a perder privilegio lo señala de manera clara Remedio Sánchez diciendo una mujer sin ambición es poco creíble para los que controlaban el mundo poético un ámbito donde no se disputan cosas tan baladíes como el dinero puesto que los y las poetas se juegan algo más trascendental la eternidad en los momentos por los que transitó Escribano Pueo ni siquiera se podía hablar de romper techos de cristal no se hablaba de mujeres que simbólicamente abren camino las dificultades no eran sutiles eran visibles manifiestas y como no voy a entender a una madre que valorando enormemente a su hija tenía miedo por ella le decía hija no te signifique no puedo dejar de aprovechar la presencia de la consejera de desarrollo educativo y formación profesional para subrayar la necesidad de colocar a las escritoras en un lugar visible es verdad que ha habido algunos avances cierto el proyecto avance decalado el proyecto biblioteca de mujeres impulsado por la documentalista Marisa Mediavilla con el objetivo de crear un espacio propio reuniendo libros escritos por mujeres es un ejemplo era una manera de reivindicar la contribución social que se ha hecho y en 2018 ya contaba esta biblioteca con 30.000 ejemplares con obras del siglo XVIII XIX y XX desde ensayos hasta cómics o carteles existen otros precedentes el caso de la biblioteca de la dona en Barcelona creada en 1909 y en Andalucía como saben contamos desde 1995 con el centro de documentación María Zambrano un espacio que forma parte de la red de bibliotecas de mujeres del Estado español que ofrece además de libros revistas vídeos cds películas y otro material relacionado con el feminismo las políticas de igualdad el derecho la ciencia o la participación ciudadana lo que pasa es que estas iniciativas podrían pervertirse pensando que esos espacios son únicamente para mujeres recuerdo como la directora de cine Isiardo Jain huye de la idea de cine de mujeres ella mantiene que las mujeres hacen cine pero no cine para mujeres hacen cine por eso promover que en los libros de texto y en los materiales educativos formales aparezcan aquellas que han hecho arte y cultura aunque inicialmente pareciera ingenuo o innecesario por lo señalado se torna imprescindible lo que es evidente es que las mujeres también tienen que servir de modelo de referencia para niñas para niños para jóvenes incluir modelos femeninos que narren acontecimientos vitales emocionales técnicos particulares desde su mirada se convierte en una didáctica necesaria porque no se puede desear lo que no se conoce la incorporación de talento femenino y masculino de manera proporcionada es un elemento clave en la formación igual que lo es incorporar a personas de diferente edad o de distintas áreas de conocimiento y desde luego considero que el compromiso político es esencial en la articulación de medidas que promuevan la igualdad real no hubo un hueco para la eternidad Mariluz Escribano hasta ahora por eso consejera se debe contar con la mirada de Escribano Pueo en el currículum formal de los centros educativos andaluces además de los centros de documentación en fin termino como empezaba para mí esta presentación de las obras completas de la poeta de la memoria y la concordia como ha quedado dicho es concluyentemente un acto reivindicativo muchas gracias buenas tardes bueno en primer lugar quiero expresar mi gratitud al consejero de cultura a la consejera de desarrollo educativo y a la consejera de fomento es decir a mis amigos Arturo Patricia y Marifrán a Trinidad Núñez profesora comprometida con la verdad de las mujeres que siempre tiene la mano tendida para reivindicar la verdad y la justicia de tantas olvidadas quiero igualmente manifestar mi profunda gratitud al director general de patrimonio documental y bibliográfico esta vez si me he aprendido el título completo Juan Cristóbal Jurado siempre tan generoso a nuestra delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla muchísimas gracias estrella por estar aquí al responsable de este espacio en el que nos encontramos el archivo histórico provincial Braulio Vázquez que solamente nos han dado facilidades para celebrar este emocionante momento también me quiero referir porque no siempre la gente es consciente de ello a los equipos de las tres consejerías que han facilitado que este proyecto se pudiese llevar y pudiese ser hoy una realidad y en especial a todos vosotros y a todas vosotras amigos y amigas que habéis tenido la generosidad de acompañarnos de acompañar a Mariluz y su memoria limpia en los últimos años he aprendido que solamente la verdad nos salva decir lo que ha sucedido contar la historia y las historias nombrar la vida la muerte el desamparo la melancolía la guerra aquel jardín es decir toda la verdad que conllevan las circunstancias que condicionan el devenir de una sociedad y las verdades pequeñas esas que afectan a la cotidianidad de cada persona y que en última instancia son las que pueden provocar un terremoto que cuando menos se espera transformen el mundo y también permiten que podamos participar en la transformación del pensamiento social esa es la voluntad de este trabajo que yo hoy traigo aquí revelar una poesía sumergida que durante décadas y como la de otras mujeres ha permanecido oculta silenciada vulnerada en su dignidad silente esa poeta a la que yo me refiero hoy se llama Marilú Escribano y es mi maestra porque nombrar a Marilú Escribano es nombrar Andalucía es decir recio las palabras justicia compromiso ética libertad dignidad memoria y decencia la suma de todas nos da su rostro ese que está ahí proyectado el timbre de su voz la delicadeza de sus manos y sin embargo la escritura poética de Marilú que refleja la verdad de las mujeres pioneras las que nos abrieron espacios de futuro a las que hemos venido después ha estado largo tiempo vulnerada no es extraño a Gabriela Mistral le sucedió lo mismo en Chile por poner uno de los muchos ejemplos posibles de autoras imprescindibles del ámbito del español pero esta tarde como la verdad nos salva que ya lo he dicho quisiera hablaros de Marilú de nuestra Marilú Escribano que es la voz de la conciencia la ética y la concordia tan valiosa para nuestras bibliotecas especiales y por eso quiero agradecer especialmente la presencia de su responsable en Sevilla María José Sánchez yo hoy quisiera ser como Federico un pulso herido que sonda las cosas del otro lado pero como mi palabra nunca podrá ser tan eficaz como la de Marilú para contar su verdad voy a utilizar su verso y serán los poemas los que guíen mi intervención y voy a empezar por uno de su último poemario porque yo no soy la protagonista de este acto la protagonista se llama Marilú Escribano y yo estoy profundamente emocionada de ver esta sala llena de lectores que saben que para interpretar a un autor lo primero que hay que hacer es leerlo antes de tener opiniones preconcebidas eso es lo que yo creo por eso nadie me falta hoy aquí y quiero decirlo alto y claro no me falta ninguna de las personas que para mí son importantes por eso estoy tan agradecida a mis tres consejeros a Marifrán porque como bien han dicho sus compañeros es la voz de Granada en Sevilla y está defendiendo nuestros intereses magníficamente bien estamos muy agradecidos con ella todo el mundo debe saberlo a Patricia del Pozo porque cuando ha sido consejera de Cultura se preocupó por darle a Marilú el lugar que muchos le habían negado durante 40 años ahí estuvo la consejera de Cultura abriendo espacios y a Arturo del Pozo perdón Arturo Bernal porque ha llegado para mí es que son un equipo y a Arturo Bernal porque ha llegado con la mano tendida para ayudar y para conocer y eso se agradece mucho en el sector y en mi caso en este momento como responsable de la obra de Marilú Escribano Muchísimas gracias Voy a empezar con un poema suyo que refleja muy bien lo que es nuestra poeta y que expresa y que nos viene a mostrar un tiempo que en algo se parece al que estamos viviendo y dice así Te regalo mi nombre y apellido la vida inquieta que dejó en mis manos una historia que no fue infancia alegre sino aquello que no pude contar Te regalo la parte que fue buena la de los trigos y las amapolas los caballos majuelos y los juegos en las bodegas y en los palomares cuando alzaba gorriones en mi pecho y veía volar a las perdices Te regalo mi vida si la quieres no solo mi apellido porque hay mundos de acero insobornable que no se ven con voluntad se ignoran y es verdad yo voy a ignorar hoy a todos aquellos que han intentado silenciar lo que representa Mariluz porque ellos no se merecen que les demos ni un minuto y por eso paso a la verdad de Mariluz la verdad de Mariluz que está en su verso desde que empieza a escribir en el año 1958 y con su uno de sus primeros poemas gana el premio de la facultad de filosofía y letras lo decía muy bien mi compañera la profesora Trinidad Noñez no pudo ir a recoger el premio su madre le dijo hija es mejor que no te signifique Mariluz estaba acostumbrada al trato displicente ella pertenece a la estirpe de los vencidos y esa estirpe de los vencidos es a la que por fin se le está dando su sitio tiene tela voy a leerle un poema que escribe Mariluz en los años 60 porque cuenta la verdad la verdad de Federico García Lorca la verdad de Granada y es un romance y además voy a leer poemas muy diversos para que se vea la versatilidad de una autora que es clave para interpretar los últimos 50 años de la literatura en España y dice así el romance en el mes de agosto era en el mes de agosto fue se dice se llama perdón Dios te salve Federico es que como yo me lo sé de memoria creo que todo el mundo tiene que saberlo en el mes de agosto era en el mes de agosto fue dicen que ya lo mataron que lo matarán tal vez que si Federico ha muerto nadie lo debe saber un río de sangre oculta tiene a Granada en un grito ninguno quiere mirarse en ojos desconocidos porque nunca sabrá nunca dónde crece el enemigo dónde estará el que traiciona desde un oscuro escondrijo ni el hermano de su hermano ni el amigo del amigo ni familiares cercanos ni la madre de sus hijos nadie se fía de nadie que todo está corrompido y en Granada por las noches suenan puertas crecen gritos y el miedo viene cortando las esquinas con sus vidrios sobresalto de palomas con madrugadas de tiros Valdés está en su despacho la muerte firma con él ya ha matado a tres mil hombres y matará más después Federico entre sus manos es un muerto por nacer que lo metan en la celda que le traigan de comer y que se lo lleven pronto que yo no lo quiero ver que lo maten a la una que lo entierren a las tres yo firmaré la sentencia y la romperé también que si es preciso se mienta y se niegue de una vez y se silencien las voces que nos preguntan por él que Federico es un muerto que ha de morir de una vez hacia los cerros del norte llevan preso a Federico tiene los labios cerrados los ojos enrojecidos de los campos de Zujaira sube un recio olor a cirios un sonido de campanas un suspiro estremecido y una bruma tenue leve desdibuja los caminos y suprime los perfiles de los montes granadinos ya no preguntaba nada porque lo da por sabido al amanecer mañana en tierra estará metido en el cauce de un arroyo debajo de un grisolivo donde da la vuelta el aire con olores de tomillo guardan silencio los pájaros en el aire amanecido por los valles por los montes vaga un viento dolorido madrugada de calizas estremece los olivos y las veredillas tienen un olor lejano a trigo un golpe duro en el pecho un cuerpo en tierra tendido último aroma del alba Dios te salve Federico que su muerte fue a las cinco que se derrumbó a las seis que sangró por siete heridas de la cabeza a los pies Federico por los cauces Federico por los ríos Federico por el cielo Federico se ha perdido corazón por las alturas corazón entre los lirios corazón sobre las aguas corazón desvanecido alondra por las choperas agua nieve en los olivos golondrina por las nubes gorrión entre los tilos Dios te salve por las ramas Dios te salve por los trigos Dios te salve por las nubes Dios te salve por los miltos Dios te salve entre las gentes Dios te salve en tus amigos Dios te salve Dios te salve Dios te salve Federico un galope un galope de palomas por los campos se ha perdido muchas gracias porque la verdad de Marilú es la verdad de la concordia la verdad de una mujer a cuyo padre fusilan pero fíjense ustedes ella dice nadie se fía de nadie que todo está corrompido y es la verdad en la granada de aquel momento al padre de Mariluz intenta salvarlo Ramón Ruiz Alonso el asesino de Federico García Lorca entonces para que veamos hasta qué punto la palabra memoria la palabra justicia la palabra verdad y la palabra historia tenemos que recordarla para poder interpretar qué es lo que ha sucedido para que no se repita de nuevo porque Mariluz era eso y así lo dice en su poema el tiempo ahora que el tiempo ha dejado su huella sus pequeñas espinas en el hueco del rostro ahora que todo pasa por un espejo cóncavo y da miedo asomarse a los escaparates con su luz de neón y las bellas ofertas no hay nadie que me quite una infancia de calcetines blancos zapatos de charol y una mirada clara después de tantas lluvias y atardeceres lentos ahora es tiempo de paz de paz y de memoria y la memoria eso contar la verdad las verdades que nos representan a todos a los que estamos aquí y a los que están por venir el legado que puede dejar un escritor no es un legado pensado desde el pasado sino es pensado para el futuro que es una cosa bien distinta y esa voluntad de ser útil al futuro de ser útil a las nuevas generaciones la tiene Marilú por eso es tan importante su historia y por eso yo constantemente la estoy repitiendo para que seamos conscientes de lo que tenemos ahora y no lo volvamos a perder nunca ella tiene una elegía se titula los ojos de mi padre que Raúl Zurita premio Reina Sofía considera que es una de las tres principales elegías de la literatura española en el siglo XX y dice así ese señor que ella solamente pudo compartir con él once meses de su vida que se lo robaron cuando más falta le hacía parafraseando a Gloria Fuerte los ojos de mi padre los ojos de mi padre mirándome en la patria cereal de los trigos en un tiempo de cunas mecidas por el viento de la guerra mirando como crezco en los abecedarios y conquisto sonidos primitivos balbuceos palabras necesarias porque él me empuja y vuelve desde su corazón y sus espigas su corazón de tierra y manantiales patria de tierra y gritos apagados mi padre es un silencio que observa como crezco sus manos me conforman me miden la estatura la dimensión del cuerpo averiguan gozosas que me elevo en trigal las manos de mi padre tocan mi cuerpo y cantan y yo sé que me acunan con nanas de caballos con la salmodia triste del judío del converso que habita por su sangre pero paseo con mi padre abandono en sus manos mis manos tan pequeñas y al calor de su sangre mis pulsaciones tienen una ambición de tiempos en las luces inquietas de la tarde al borde de la noche vamos pisando hierbas territorios ríos como torrentes manantiales horizontes donde la niebla habita paisajes metalúrgicos y bosques ciudades vientos cordilleras blancas constelaciones camino con mi padre me nombra a las palomas pájaros migratorios aguanieves que rozan las praderas alcaudones de viento golondrinas gorriones aves frías y todo pasa y llega de su mano y a mi infancia regresa el calor confortable de su sangre cuando llegan los días de septiembre láminas del otoño las madrugadas frías y estrelladas detienen sus palabras pero es solo un instante de sangre y de fusiles porque mi padre vuelve del silencio y pasea conmigo el callado silencio de las calles y los campos sembrados y las constelaciones y su voz de madera me acompaña me mira como crezco todo el mundo conoce que heredé de mi padre una bandera y la verdadera bandera que hereda Mariluz de su padre queridos consejeros querida Patricia es una bandera de compromiso con la concordia de compromiso con la verdad y con la historia y eso tenemos que conseguir trasladarlo a las nuevas generaciones es una bandera de paz es una bandera que lo que busca es que seamos capaces de entendernos por eso ella aunque pierda a su padre con 11 meses pasea con su padre lo siente al lado porque el recuerdo de un profesor que fue asesinado por ser director de la escuela normal de maestros donde ahora tenemos en Granada la sede principal de la Junta de Andalucía que eso es muy importante también decirlo y bien lo sabe Marifrán que escuchó tantas veces decirlo a Marilú cuando se le dio la medalla de oro de la ciudad y ella estuvo en esa comisión cuando le dieron la bandera de Andalucía y ella estaba ahí apoyando pero es su padre y también es su madre y cuando habla de su madre o cuando habla de su padre no está pensando en sí misma en el yo está hablando en la madre está hablando de la madre y del padre seguramente de algunos de los que están aquí de vuestros abuelos de las anteriores generaciones y ella lo tiene muy claro porque nosotros es decir la oportunidad la tenemos siempre en el futuro es que ahí está la clave he mezclado el apellido de Patricia con el nombre de Arturo porque la educación y la cultura tienen que ir juntos es que os necesitamos es que vosotros sois esenciales para nosotros os necesitamos más que nunca en este momento que estamos viviendo el poema que dedica a su madre se titula Desde un mar del silencio y dice así en el niño el misterio es su mirada intacta que adjetiva la sabia del húmedo futuro cuando alcanzar al hombre es nombrar la tristeza y sentir como el tiempo suprime los pronombres el niño es el regreso un espejo de hierbas con senderos que surcan un sol indeclinable que los pájaros vencen con sus vuelos oscuros el recuerdo camina con sus pasos de lino por la laguna inmensa de sus puras pupilas y como el mar regresa con vocación de ola a posarse en la densa penumbra de los sueños y es así que esta tarde cuando me miro y siento los puñales del tiempo con esquinas de múltiples alfileres de agua que me cosen la boca con heridas pequeñas con sosiego silencios y soledades claras cuando no tengo a nadie a quien cantarle un verso o darle una limosna de beso remansado con quien hablar de nada con serena tristeza leo a Guillén y pienso el amor fue mi casa quiero decir mi madre con sus andares lentos con su afanoso amor por ordenar la casa y conservar la harina de los razonamientos los retales los retales los hilos y la esperanza intacta necesario es decir que mi madre cantaba yo no sé si cantaba para olvidar escombros ruinas muertes tristeza guerras hombres palabras telarañas del tiempo sangre no regresada pero yo la miraba desde el patio llovido sentada en la terraza cuando el otoño alzaba una luz de madera y pensaba es mi madre definitivamente y mi madre es mi casa detrás detrás de los visillos silenciosos y alvos náufragos en el aura dorada de la tarde habitaba la luz insomne de mi madre su silencio de flor su soledad de pájaro yo la miraba estar nunca quieta gozosa amasando la blanca pobreza de la harina otras veces tocaba sosegada el piano o cosía con leve puntada primorosa para evitar la dura miseria de las telas la casa era modesta pero mi madre hermosa con sus gráfiles manos como ríos o arroyos que trabajan la inmensa desolación del tiempo su cuerpo se poblaba de fantasmas insomnes de tristezas de hilo guardadas en baúles y recordaba siempre con mirada del sueño la palidez de agua de su infancia de musgo la nostalgia era en ella sustancia de madera persistencia de algas sobre los ojos limpios mi madre era la fuerza sideral de los hondos caminos de la espiga alejada del agua y es que yo la miraba desde el patio llovido cuando la superficie de la tarde moría y sabía que ella reposaba un momento y leía despacio a Miguel de Unamuno y ahora cuando no vuelve cuando la llamo y nada presagia su palabra de inmediata costumbre desde el patio la llamo desesperadamente y solo el mar responde es decir solo el viento quiero decir la brisa aquella que movía su pelo levemente mientras la luz de otoño deshacía la suave penumbra de los arces y decía que la historia de Marilú es la historia de una generación que tenemos que rescatar entre todos porque aquí no vale que se ponga una persona sola a hacerlo aquí todos somos necesarios todo el mundo es imprescindible Granada Sevilla Málaga Jaén Cádiz el Cádiz de Alberti Almería Huelva Córdoba todo porque Marilú es de todos para eso la traemos aquí y para eso la vamos a llevar por todas partes y yo sé que cuento con la Junta de Andalucía y yo sé que cuento con las personas que están al frente de las instituciones asociadas a la cultura y al libro y eso me permite creer que el proyecto que estoy defendiendo es el justo y yo lo sé además yo no estoy haciendo más que justicia mi trabajo con el que me comprometí con ella porque ella escribe un poema que se titula Cuando me vaya ese poema yo no quería que ella lo publicara y me negaba Marifrán lo sabe porque yo además en Granada tengo una persona de absoluta confianza que es la que me apoya siempre cuando algo no va bien yo sé en quién puedo confiar y esa mujer se llama Rocío Díaz y es mi directora de la Alhambra entonces yo no quería que se publicara ese poema a ella a Rocío se lo conté la primera pero Mariluz decidió que quería publicarlo y me explicó después por qué me explicó que ella no iba a morir no iba a morir mientras nosotros las personas que amamos la cultura que nos interesa la literatura que defendemos la democracia y los valores de la libertad y el compromiso ético mantengamos su palabra viva y esa es la clave de cuando me vaya eso es lo que ella quiere decir por eso voy a cerrar con sus palabras porque sus palabras son las que importan las mías son solamente las que usamos para transmitir ese mensaje suyo de concordia de compromiso ético y de dignidad la dignidad de una mujer que como he dicho pertenece a la estirpe de los vencidos pero a la que entre todos vamos a darle su sitio vamos a conseguir que estos libros se agoten que esas clases que han dirigido la cultura y la literatura en España durante 40 años silenciando a aquellos que tenían algo que decir ese discurso monolítico y sistemático machista estructuradamente machista y patriarcal de 40 años lo vamos a romper y eso se tiene que romper desde Andalucía porque eso es por esa razón porque esta es la tierra de la cultura no hay ninguna otra comunidad autónoma que haya dado tantos escritores valiosos tan importantes para las letras universales Federico y Alberti Machado y Becker Cernuda María Zambrano y Marilú Escribano y con mi gratitud a todos y a todas los que hoy están aquí acabo con su palabra dejaré un silencio en el recuerdo sonidos de una voz que fue muy joven y un aroma de sándalo y cipreses para que no me olvides y ahora cuando el sol desaparece y hay promesa de una noche clara las estrellas se esconden y están muertas de tanta nívea luz dejaré abierta la ventana un gorrión divulgará mi huida y un frescor de mañana anunciará mi marcha con trémula voz para llamarte cuando me vaya perderé las praderas los bosques encendidos de noviembre el verde del jardín en primavera la tenue luz de los planetas la sonrisa de un niño el calor de un amigo lágrimas de dolor por los caminos que transité tan alta la caricia de un perro que dio fuego a mis manos cuando me vaya habré perdido tantas cosas que creceré en trigal por no morirme muchísimas gracias aplausos 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 aplausos